El chure. Buenas los cabros. Buena, buena. Pensé que estaba ahí preso. Na que ver, libre como un puto cat. Igual paja volver al colegio. Yo los extrañé mucho. Oigan, ¿y alguien sabe algo del profe? Oh, verdad. Yo creo que ese día cuando los pacos lo mandaron volando, cayó en una piscina llena de cocodrilos y se lo comió. Jeje, na que ver. Vamos pa' la sala, quizás el profe ya haya llegado. El último en llegar tiene cien guaguas con bigote. Coche tu madre. Gané. Cabros, siéntense, ahí viene el profe. Alumnos, el profesor no asistirá por un tiempo, así que seré su reemplazo indefinidamente. Mi nombre es Brigida Verdugo. Espero que nos llevemos bien. Oh, es por ellas. Espero que cuando yo esté hablando, no me interrumpan. Ni se rían, ni coman, ni hablen, ni menos que emitan gases. ¿Escucharon? Sí. ¿Escucharon? Sí. Ahora saquen una hoja que vamos a hacer la prueba de diagnóstico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡T農so no! ¡Suscríbete!